Reunió el Consejo Intersecretarial para el Cambio Climático. Participan autoridades ambientales de nivel estatal y nivel federal. Ahí tuvimos la oportunidad de platicar con el delegado de la Sambarnat, Israel Cabrera Barrón, quien anuncia que la empresa que pretendió instalar una planta de chanubro en el municipio de San Luis, primero en el municipio de Salamanca, después en el municipio de San Luis de la Paz, bueno, pues ya... ¿Desistió? Ya desistió, ya desistió y bueno, finalmente se va a ir y pretenden ahora instalarla en Estados Unidos. Tenemos que iniciar tu Israel... O sea, México pierde esa inversión por una muy mala gestión, yo creo que se pudo haber resuelto de otra manera, pero esa cancelación en Salamanca, muy apresurada, que avaló el gobernador Márquez, fue lo que luego dio pretexto, pretexto o razones, más bien dicho, para que en San Luis de la Paz la gente se opusiera, y dijeron, bueno, si Salamanca no la quiere, por algo ha de ser, ¿no? Así es, efectivamente, pero bueno, si te parece, escúchame las palabras de Israel Cabrera Barrón, delegado de Sambarnat. Que desisten de la instalación de la planta de cianuro aquí en el estado de Guanajuato y vendrán otras opciones, hasta donde tengo entendido, esas opciones están en Estados Unidos y están buscando en estos momentos plantarse allá. Ya completamente congelado, ya no, nada. Pues más bien no congelado, sino desechado. Ahora, eso es de manera extraoficial, hasta que la Sambarnat no tenga un documento escrito en forma clara y contundente, o bien se venzan los plazos para la presentación de la información, es cuando el trámite se queda concluido de manera definitiva, que puede ser en dos sentidos. Uno, que la empresa haga uso de su derecho de presentar un oficio donde desiste del trámite y entonces el trámite queda sin efecto, o bien durante el periodo de tiempo que tienen ellos de 60 días para presentar la información complementaria no la presenten, entonces el trámite queda desechado por incumplimiento de una información y por lo tanto también se queda cerrado. Muy bien, muy quitado de la pena del delegado de Sambarnat. Parte del enredo lo provocó él con su consulta, Carmen. Bueno, pero finalmente... Que fue un completo desastre, ¿no? También, y luego dice, esto no es de manera oficial, la empresa no nos ha dicho nada, pero un enlace externo ya no lo comentó. Bueno, se aventura también ya a informar este rechazo de la empresa por instalar su planta de cianuro en Guanajuato. En esta reunión también comenté, Fernando, que platicamos con el director del Instituto Estatal de Ecología, Juan Ángel Mejía, quien anuncia también que va a pedir un incremento del 40% al presupuesto para ejercer en el 2017. Suena fuerte, tomando en cuenta lo que ha dicho Márquez hasta hace poco, que se apriete todo el mundo el cinturón, ¿no? Sí, el gobernador ya anunciaba que tiene presupuesto con recortes para el 2017, sin embargo, bueno, el Instituto Estatal de Ecología se aventura y dice que ellos sí pretenden incrementar su presupuesto en un 40% porque así lo requiere. Están haciendo una reestructura en el instituto y pues necesitan recursos para llevar a cabo los programas, para la contratación de más personal. Eso es lo que te iba a decir. Si va a sueldos, pues está complicado, ¿no? Porque los sueldos se crean y luego hay que seguir pagando y luego hay pensiones, etcétera. Exacto. Y también tenemos un inserto del director del Instituto Estatal de Ecología. ¿Lo podemos escuchar, por favor? Adelante. Nosotros mismos estamos trabajando en una estructura más compleja. El instituto ya requiere crecer y estamos buscando sobre todo que las áreas técnicas y las áreas operativas reciban un mayor impacto. Ese es el punto, ¿no? Buscamos una cobertura mayor, un mayor número de proyectos, de acciones, programas que obviamente requieran un aporte presupuesto al más. Pues tenemos que atender toda la parte de gestión de residuos, buscar apoyar a los municipios en muchas situaciones y tener una cobertura mayor con mayor techo presupuestario. Bueno, Carmen, pues nutrida la agenda. Y además, encima de todo, el Congreso. Sí, bueno, también comentarte que ayer ya se anunciaba que el Congreso del Estado está por contratar, de hecho hoy ya se da la contratación, del seguro para el nuevo Palacio Legislativo.